Gracias, señor presidente. Creemos que esta proposición no de ley es una proposición no de ley bien intencionada, que se enmarca en la preocupación habitual de la izquierda plural, que compartimos otros grupos por la lucha contra el fraude, un problema grave en nuestro país y que no ha mejorado lo suficiente. Y creemos que llega a dos cosas que están relacionadas, que son los medios de pago y el fraude. Nosotros, por ejemplo, y esta es nuestra alternativa a lo que propone la izquierda plural, seríamos partidarios de dar el derecho a los consumidores a pagar con medios electrónicos cualquier transacción superior a 10 euros, para que fuesen transacciones transparentes y, por tanto, fácilmente controlables por la hacienda pública. Pero la propuesta que nos hace la izquierda plural de suprimir los billetes de 500 euros tiene varios problemas que otros intervinientes anteriores han señalado. En primer lugar, los billetes de 500 euros y todos los demás forman parte de una unión monetaria y son responsabilidad del Banco Central y del conjunto de la unión monetaria. Nosotros somos una parte significativa, pero relativamente menor de esa unión y no parece fácil trasladar nuestro problema local al conjunto de la unión ni decidir unilateralmente sobre cuestiones que afectan al conjunto de los socios. En segundo lugar, creemos que es importante buscar un equilibrio entre que las transacciones sean transparentes y no faciliten el fraude y el no dificultar transacciones que sí son legales. En este sentido, en España ya hay una limitación a los pagos en efectivo, hay obligaciones de información y tememos que ir mucho más allá, puede traspasar el sombral en que no se afecte realmente de manera significativa al fraude, pero se empiecen a dificultar las transacciones legales. Y, en tercer lugar, y tal vez la crítica de fondo más importante, creemos que esta medida, siendo bien intencionada, en el fondo confunde las causas con los efectos. El uso de 500 euros es una consecuencia del fraude, pero no es una causa del fraude. Si esta medida se aplicase, en el fondo dificultaríamos mínimamente la actividad de los defraudadores. En vez de un billete de 500, tendrían cinco billetes de 100. Pero el efecto sobre el fraude sería mínimo, porque este uso del efectivo de alta denominación no es una de las raíces del fraude, es una de las manifestaciones de los efectos del fraude. Y este conjunto de razonamientos son lo que hacen que, en este caso, y lamentándolo, no podamos apoyar la proposición no de ley que se nos presenta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Anchuelo.